Bueno, mi amor, acá con Daniela te queríamos contar algo. Bueno, vos sabés que yo te quiero mucho y que nada podría cambiar lo que yo siento por vos. Yo estoy grande para que me trate como una nena. No den vueltas. ¿Qué pasó? Pasó que el lugar donde nos hicimos los estudios, el laboratorio... Bueno, viste que siempre se demoran mucho tiempo estos análisis. Pero a veces la gente se pone ansiosa y... Y bueno, eso hace que... Que nos llamaron para decirnos que están los resultados de los análisis. Que tenemos cita para mañana. Me parece bien que hayan sido rápido con los resultados. Pero podían habernos dado una pista por teléfono. Sí. Pero bueno, sea cual sea el resultado... No hay que ponerse mal, ¿eh? No hay que angustiarse. Digo, tanto nosotros como Daniela dimos un paso muy importante. ¿No? Y bueno... Y bueno... La espera terminó. Por lo menos esta espera. Bueno, vos sabés que yo hace años que vengo buscando a mi hija. Y que en esa búsqueda yo los encontré a ustedes. Y sin saber si yo era tu mamá o no... Ustedes me... Ustedes me... Nada, me dieron cariño, me dieron amor... Me aceptaron... Pero los resultados sí importan. Sí, claro que importan. Claro que importan. Claro que importan. No se preocupen. Si Daniela es mi mamá... Vos, papá... Vas a ser mi papá siempre. Y si vos... No sos mi mamá... Como mis papás me adoptaron a mí... Yo te voy a adoptar como segunda mamá a vos. Ahora... Voy a escribir esto en mi diario. Así cuando tenga mis hijitos... Se los puedo leer. Falta mucho para eso, ¿eh? Mis nietitos... Dame un beso. Hola. Belén. Sí, decime. Quería avisarte que en unas horas está llegando Juliana. Y por lo que me dijo Rosario... Va a necesitar mucho tu ayuda. ¿Vos podrías venir a recibirla? Sí, sí, claro. Por supuesto, sí. Bueno, muchas gracias. ¿De Ana se sabe algo? No. No, nada, nada. Sigue todo igual. Bueno. Sí, yo en un rato voy para allá. Sí. Nos vemos. Besos. Parece que van a llevar a Juliana a la fundación. Así que voy a tener que ir para allá. Está bien, está bien. No te preocupes que yo me quedo con Emma. Está bien. No te preocupes. No, no. No te preocupes. Está aterrada, Octavio. Vas a tener que hablar mucho con ella. Vos tranquila, Rosario. Que va a llevar tiempo para que pueda elaborar y procesar todo lo que padeció. Lo único que quiere es huir. Ni la entiendo. Mató a dos personas. Y le tuve que decir, viste, que Huarte la quiere a cambio de Ana. Se lo tuve que decir, no podía ocultárselo. ¿Sabes por qué hace esto? No me atreví. No me atreví a preguntarle qué le pasa a ella con Duarte. Me da mucho miedo lo que me conté. ¿Vos qué decís? Rosario, un secuestro es una situación terriblemente traumática. Y muchas veces la víctima se identifica con el captor. Eso es un método de defensa y adaptación inconsciente. Eso pasa. Pero yo no creo que sea el caso de Juliana. Para mí no está comprometida sentimentalmente con Duarte. Yo la vi, la vi. Yo la vi. Cuando la saqué de la casa, nos estaba esperando Duarte. Me apunta a mí acá. Sale Juliana que le sacó el arma al policía. Lo apunta. Le exige que me saque a mí. Y después él deja el arma. Y va hacia ella. Y bajó el arma. Y lo dejó de apuntar. Mientras él le decía que la amaba. No sabía si iba a ir con él, conmigo. Hasta que por fin disparó ese tiro, mirá. Pero... Desesperada. Tranquila, Rosario. Tranquila. Yo mañana hablo con ella. ¿Sí? ¿Recién mañana? No quiero hablar ahora. Me parece que es cargarla demasiado con todo lo que le pasó. Además, esto va a llevar tiempo. Mucho tiempo. Ay, hijo querido. Vaya muy bien, pocos. Es enfermo. No, 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 no. Es enfermo. Tranquila. Ay, hijo. Quédate tranquilo, hermano. Te va a salir todo bien. Tenés que confiar. Vos tenés que confiar. No quiero confiar. Quiero que me den una mano. Sí, Octavio, por favor. Pascal. La brigada está rastrillando todo a Amaya. La división antisecuestros está haciendo inteligencia. La vamos a encontrar, no se preocupe. Te lo pido, por favor, Eduardo. Disculpa un segundo. Eduardo, por favor. Un segundo. Hasta aquí. Mi amor. Gracias, hijo. Gracias. Gracias. Ay, Rosy. Gracias, mi amor. ¿Por qué la vida nos puso en esta encrucijada? Ana, ¿qué vas a hacer? Antes. ¿Viste que la íbamos a encontrar? Gracias, Octavio. Me pide todo el mundo que no me desesperes, Rosy. No sé cómo hacer. No sé cómo hiciste vos. Escuchame. Necesito pedirte un favor gigante, Rosy. Necesito. Gigante. Yo sé que este no es el mejor momento. Pero necesito hablar con Juliana. Porque tal vez... Ella me pueda dar alguna pista para saber a dónde puede estar Ana. Porque yo estoy desesperado. Sí. Yo necesito hablar. Está muy asustada, pero creo que sí, ¿no? Octavio. También pienso lo mismo. Me parece que no sé si te contigo. Octavio, 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 Octavio. Sos mi hermano. Te lo pido, por favor. Yo me juego la vida por todos ustedes. Denme una mano en esta posición. Sí, mi amor. Sí le preguntamos, Octavio, ¿eh? Por favor. ¿Nos van a dar un papelito con los resultados o nos va a hablar un médico denso? No lo sé. No lo sé, mi amor. ¿Y si Daniel es mi nueva mamá me van a cambiar el apellido en el documento? Nos los adelantemos, ¿eh? Voy a buscar el abrigo de mi cuarto. Bueno. Tranquila, que va a salir todo bien. Ojalá.